La verdad que estamos hace ya algunos meses trabajando con esta iniciativa que tuvo ese antecedente allá por el mes de marzo, ¿no es cierto?, donde elaboramos 4.000 dosis de repelentes y a partir de julio, agosto de este año empezamos a diseñar todo lo necesario para una nueva campaña en vista de que, bueno, lamentablemente, ¿no es cierto?, es probable que tengamos de nuevo la presencia del mosquito y por supuesto ha cargado de eso la enfermedad del dengue. Así que, bueno, en esta cruzada que de alguna manera encaramos desde la facultad junto con el municipio de Guayaguaychú nos dispusimos a armar todo para llegar con más tiempo a producir repelentes como para prevenir la enfermedad. Nosotros tenemos un convenio de cooperación con el municipio, la verdad que hemos destacado siempre la apertura, el acompañamiento del intendente en ese sentido y lo que hacemos es costear los insumos, lo que se necesita para elaborarlo y a partir de ahí hay un aporte del estado municipal para cubrir esos gastos que incluyen también, por ejemplo, una beca para los estudiantes porque en esta actividad participan estudiantes, entonces estamos ahí diseñando un pequeño sistema de becas que sirven para que los estudiantes se formen en una práctica real de elaboración de producto, nosotros tengamos este compromiso de participación, pero además venga bien para sostener sus estudios y ayudar al sostenimiento de sus carreras, ¿no? Así que, bueno, es todo un círculo virtuoso a partir de una actividad que se realiza en la facultad. Lo que hizo la facultad, ya independientemente de los aportes del municipio, fue una inversión en un espacio, un recondicionamiento, un espacio importante en nuestro edificio de 25 de mayo y Perón para tener ahí una sala de producción, así que, bueno, eso es un aporte a este desarrollo y también, bueno, la gestión de los insumos es con mucha anticipación, las sustancias, digamos, principios activos, el más importante viene de China, entonces hay que adelantarse mucho, los procesos de compra llevan su tiempo, así que, bueno, nosotros ya desde el mes de agosto estábamos empezando a tramitar esto y, bueno, estamos ya, por suerte, recibiendo el principio activo, los envases, que hay muchísima demanda también, con alguna demora, y el resto de los materiales, bueno, ya los tenemos acá, así que teníamos algunos remanentes, estábamos elaborando productos, pero, bueno, necesitábamos para esta nueva etapa contar con todo eso y, bueno, ya se están juntando todas las piezas de este rompecabezas para poder dar esa respuesta pronto, así que ya empezarán en los próximos días a aparecer las primeras dos y que se distribuirán de acuerdo a los criterios de la Subsecretaría de Salud del municipio. Nosotros no comercializamos el producto, eso también lo decimos porque muchas veces la gente nos consulta, no tiene una lógica comercial, digamos, tiene una lógica social, digamos, así que, bueno, el criterio de distribución después pasa por lo que define la salud, ¿no es cierto? Esto se va haciendo en tandas, por bachos, hicimos nosotros, por lotes de producción. Lo que sucede es que tenemos un poco más de tiempo, digamos, no es que tengamos muchísima más infraestructura productiva, por decir, para hacer lotes más grandes, sino que, digamos, hablábamos de que nosotros empezamos a organizar, cuando surgió la iniciativa esta, ya había pasado, estaba pasando el verano, ¿no?, febrero, marzo, entonces digo, bueno, ahora tenemos como más tiempo, entonces también podemos hablar de más cantidades porque vamos a tener un trabajo continuado en el tiempo y se van a ir haciendo y elaborando a medida que haya materiales para hacerlo y disponibilidad de esos materiales, se van a ir elaborando. Por eso tenemos la expectativa de, para este año, alcanzar mucha más producción. Así que, bueno, esa es un poco la meta del norte que nos hemos puesto y entendemos que con eso vamos a poder dar una buena respuesta, por lo menos a nivel local y regional, independientemente de otras charlas que hay por ahí abiertas para dar alguna otra asistencia de más amplio rango, pero, bueno, que todavía requiere de muchísimos ajustes y de charlas y de organización y de posibilidades. Nosotros somos muy prolijos en eso, no queremos generar una expectativa de algo que no podremos dar una respuesta, así que, bueno, en eso también nos vamos organizando de esa manera, ¿no? Gracias.